Buenas noches. Buenas noches. Solo vamos a esperar un ratito para que pueda darle tiempo a los demás que ingresen y luego comenzamos con la clase. Bienvenidos. Ok, gracias. Hola, buenas noches. 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 Bueno, creo que vamos a comenzar. Ok. Y sí, va a haber a veces que, porque ustedes, vamos a poder usar un poquito el español. Ok. Entonces, ya se van acostumbrando y pues, ahorita voy a pasar lista. Si escuchan nombre, solo digan presente o present. Ok. Adrián Ernesto Díaz. Presente. Presente. Ana Marisol. Presidente. Presidente, sí. Edwin Teo. Presente. Elise Sandoval. Félix Moisés. Presente. Ok. Regina Ivonne. Javier Adolfo presente Jesús Antonio Alberto Luis David presente Manuel Antonio Marlene Nicole Verónica del Carmen presente Wilfredo Argueta y Yesenia José Gómez presente quiero ver no mencioné a José Gómez bueno no aparece en la lista José Gómez yo no escuché si me mencionó porque se me traba la computadora perdón quiero ver quién es y en ese caso profe ya ahorita ya lo encontré pero ya le puse presente ¿quién más? profesora a mí no me ha mencionado o no sé me acabo de conectar sí Elisa Sandoval Marlene Nicole sí Marlene Nicole también sí es que se me traba la computadora no no hay problema y Elisa Sandoval ok ahí está voy a compartir algunas cosas que vamos a hacer este día entonces si tienen preguntas lo pueden poner en el chat ok entonces me avisan si pueden ver mi pantalla sí sí se mira ok sí ok bienvenidos mi nombre es me pueden decir Teacher Mario o Mario Pérez como ustedes deseen soy el como ya les decía soy el uno de los docentes de de inglés para poderles ayudar entonces vamos a comenzar primero con la agenda the agenda for today is activity number one go over guidelines ok sobre los lineamientos que vamos a seguir activity number two what is a subject activity number three occupations activity four son feelings in states activity numbers five verb to be affirmative activity number six verb to be negative activity seven complete the book y luego tenemos el cierre ok ahorita vamos a ver algunos de los lineamientos y eso sí van a ser en español entonces los requerimientos que necesitamos de ustedes es que en la clase de zoom su nombre completo al conectarse a la plataforma en el caso de oyentes bueno eso lo aplica a ustedes agregar la palabra oyente luego de su nombre cámara encendida durante toda la sesión es indispensable minimizar el sonido ambiente lo más posible y la participación activa ok que todos puedan participar eso es eso es muy bueno luego tenemos la asistencia con asistencia al 100% de las clases la asistencia no solamente se toma el estar presente sino también el cumplir con la clase completa la asistencia se toma en tres ocasiones a las 8 a las 9 y a las 9 y 45 se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida las sesiones uno a uno disponibles cada participante será asignado diez minutos al finalizar cada clase de hecho el día de ahora voy a tener una sesión bueno al final de la clase sería con ya ahorita tengo la información permítan les digo no me puedo sus nombres todavía con Adrián Ernesto si después de la clase se podría quedar unos diez minutos claro por supuesto no hay ningún problema ok muchísimas gracias y luego aquí pueden aclarar dudas cualquier comentario que ustedes tengan lo pueden hacer y luego los permisos no están disponibles ok al menos no de nuestra parte sino que tendrían que escribir al inglés corporativo para ver que ellos le dicen luego con las tareas y evaluaciones que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase les recomiendo que después de tener esta clase si tienen el tiempo pueden ir a la plataforma o si no al siguiente día en la mañana porque tienen los temas bien frescos para poder realizar la tarea y salir bien todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que ese registro se enviará en Zafor semanalmente la fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el lunes 26 de abril perdón esa es una fecha que la voy a cambiar perdón por eso y la fecha límite para terminar el examen final eso tampoco no aplica para ustedes yo después les voy a confirmar las fechas que ustedes van a tener y el manual puede ser descargado de la plataforma que no se utiliza material de terceros en ninguna sesión y luego en la plataforma Zoom por favor siempre mantener el botón silencio mute cámara chat luego vamos a tener a veces los breakout rooms y el botón si tienen alguna tienen alguna pregunta lo pueden hacer así que no sé si hay algún comentario o dudas acerca de esto no todo bien todo bien ok bueno entonces vamos a seguir entonces bueno we're gonna go with the with the with the first activity what is a subject ok do you know what is a subject alguno de ustedes sabe que es un subject subject ajá un subject un tema más o menos tema tema en inglés el subject pero el más la mayor parte del tiempo el tema es un un topic subject se requiere es como un objetivo perdón es como un objetivo un sujeto es como un sujeto es un sujeto correctamente ok ahorita quiero que en el chat si ustedes se pueden algún sujeto en inglés puedan poner algún subject que ustedes si no no se preocupen los vamos a conocer pueden pensar les doy tiempo para pensar un ratito ok you can think ok yes dog can be she dog is a subject okay she is a subject okay very good she he okay will be he very good okay okay so that's a subject okay yo sé que el tabela otros day very good so así que tal vez los otros están como un poquito perdidos pero no se preocupen lo vamos a discutir en ese caso les voy a enseñar algunas fotos que si no vamos a aprender los subjects okay the first one that we have is i okay es que quiero que todos digan i i significa yo por eso está el muñequito señalándose i i i very good i lo tenemos i he i he 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 very good then we have she she me she very good ok ok luego tenemos day we 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 ok we we la diferencia entre day y we es bien fácil que we que we es cuando yo soy parte de una conversación ok y soy parte de la conversación we day 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 lo tenemos it 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 se refiere a cosas ok a things animal it 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 puede ser una todo eso puede ser algo it o una persona también ok do you have questions tienen preguntas desde el momento no con los sujetos yo solo tengo una consulta no sé si es mi la velocidad de mi internet o pero o si escucho micrófono encendidos al mismo tiempo porque el suyo entonces de pronto escucho sonidos de ambiente en medio de su voz no sé si es solo problema mío puede pasar algo más se escucha bastante interferencia porque déjenme ver o sea a ustedes se le escucha claro pero a veces hay micrófonos activos y como que el ambiente se suma a su voz ok ok entonces ahorita ya ya silencié los otros micrófonos e igual pueden pronunciar sin abrir micrófonos y ya después vamos a ir compartiendo poco a poco ok gracias por el detalle ok y luego tenemos de cuando tenemos dos o más cosas acerca de lo mismo como por ejemplo tu chairs dos sillas dos manzanas o dos rompecabezas podemos ocupar la palabra de y también para cosas ok a ver de ok y tenemos el you you que significa usted ok y el y el you tiene dos significados puede ser singular o puede ser plural ok puede ser referirse a una persona o puede referirse a varias you ok preguntas el momento no vamos una vez más i 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 Muy bien. Luego, estos subjects se combinan con el verbo to be. El verbo to be es este. El verbo to be. Y tiene tres formas que se va a conjugar diferente con cada subject. Y ahorita les voy a mostrar las tres formas del verbo to be, que son I'm, I'm, is, y are. Y luego tenemos la combinación que ahorita la vamos a aprender. Para I. Ocupo. Am. I am. Que repitan. I am. I am. Lo tenemos. He, she, and it. Lo combinamos. We combine it with is. He is. She is. It is. Okay. Repeat. Repitan. He is. She is. It is. Okay. One more time. He is. She is. It is. Okay. So, el verbo to be is is going to be combined with he, she, and it. Then, we have are. Are. We combine it with the other subjects. With we, you, and they. So, we say, we are, you are, they are. Okay. So, do we understand? Entendemos? Si? Todo claro hace un momento. Everything clear? Todo claro. Excelente. Very good. Very good. Okay. Quiero ver que participante. Okay. I'm going to choose. Voy a escoger a Javier. Yes. Okay. Javier, can you repeat? This one's I am, he is, she is, it is, we are, you, you are, and they are. Repeat. Okay. I am, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Very good. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, Javier, choose another person. Escoja cualquiera de sus compañeros. Auri. Okay. Auri. I am. Uh-huh. He is. Okay. She is. It is. We are. You are. They are. Very good. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Choose another person. Escoja alguien más. One more person. Dígame el nombre de la persona. Perdón. Adrián. Adrián. Okay, Adrián. Okay. I am. Very good. It is. She is. It is. We are. You are. They are. Very good. Very good. Okay. Por cuestiones de tiempo, no voy a poder hacerlas pasar a todos, but vamos a ir participando poco a poco todos. So, very good. Nice. Okay. So, ¿entendemos cómo conjugar el subject y el verb to be? ¿Sí? Yes. Lo pueden poner en el chat. Para. ¿Quiero ver? Sí. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Okay. So, que todo le está quedando claro. Very good. Me parece. Okay. Very good. Very good. Thank you. Así que ahora vamos con la siguiente parte. Okay. Y aquí está un poquito más. Okay. Tenemos el I am. He, she, it is. You, we, they are. Okay. Very good. Okay. Okay. Very good. Okay. ¿Alguien me puede decir? Bueno, eso no lo vamos a ocupar. Entonces, no se preocupa. Okay. Una cosa bien importante. Cada vez que nosotros ocupemos los sujetos. I am, she is, he is, he is, y it is, estos son singulares. Entonces, vamos a ocupar palabras como esta. Okay. En este caso, por ejemplo, si después del verbo to be, viene una palabra que termina en consonante. Por ejemplo, student or teacher, miren, tiene consonante. Entonces, voy a ocupar esta letra, la A. Voy a decir, I am a student. I am a teacher. Okay. De forma, o voy a decir, he is a teacher. He is a student. She is a student. Okay. Pero, si la palabra termina en vocal, perdón, comienza con vocal. Entonces, voy a agregar la palabra an, antes. Okay. Por ejemplo, voy a decir, I am an architect. She is an architect. He is an architect. Okay. ¿Queda claro hasta ahorita? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Okay. If you have questions, si tienen alguna duda o pregunta, no les queda claro algo, me avisan. Okay. Para volverlo a explicar. Very good. Okay. Okay. Ahora sí, vamos a ocupar esta parte, la que les estaba diciendo. Okay. Vamos a esta parte. Okay. Voy a escoger a alguien. I am going to choose a person. Let me see. Marlene. Marlene. Okay. Marlene. Por ejemplo, esta. Quiero que lo combine con un verb to be. Perdón. Por ejemplo, voy a decir, he is. He is a student. He is a student. Very good. Okay. He is a student. Okay. Okay. Marlene, ¿puedes escoger a alguien más? You can choose someone else. Verónica. Verónica. Okay. Tengo que conjugarlos. Así es. Yes. Vaya. Sería. She is. She is. Doctor. She is a doctor. She is a doctor. Le digo que no podemos ocupar she, porque tiene una cara de hombre, ¿verdad? Sería he, what? Entonces sería, entonces sería, entonces sería, he, he is doctor. He is. Y acuérdense lo del A y el N. He is. Ah. Sí. Entonces sería, he is a doctor. The doctor. Very good. Yes. Thank you, Verónica. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Escoja a alguien más. Choose another person. Ah, ahorita quiero ver. No tengo aquí. Ah, Cristina. Okay, Cristina. Hola. Hello, Cristina. Hola. Okay. Okay. School. School es una cosa, okay. ¿Cuál vamos a ocupar los subjects para cosas? It is at the school. It is a school, okay. Esa palabra, no. It is a school. Very good. At school. Ah, gracias. Muy bien, Cristina. Okay. Escoja a alguien más. Choose another person. Um, Javier. Okay, Javier. Okay. Okay, Javier. ¿Cuál es? This is a house. Es una cosa. So what subject are we going to use? It is? Uh-huh. It is a house. It is a house. Home? Uh-huh. Very good. Thank you. Okay. Who's next, Javier? Um... Moment, please. Um... It's Edwin. Okay, Edwin. Hi. Hello, Edwin. Okay. Can you say... He is a... Well... A student. Can you combine it with the verb to be? With the subject and the verb to be? He is a student. He is a student. Very much. Very good. Nice. Okay. Okay. Okay, Aza. Aza, ahí te estoy viendo que todo claro. Okay? Very good. Um... Una de las cosas para que ocupamos el verbo to be, vea. No se ocupa solo porque sí, vea. Porque nos da la gana. Hay un par de cosas para que ocupamos el verbo to be. The first one is ages. Para edades. Por ejemplo, I am 16 and my brother is 6. Para ocupation. She is a student and her parents are teachers. Okay? Para prices. Para precios. The soda is 1.25. Okay? The time. Para el tiempo. It is 9 o'clock. Para feelings or states. Para... Para estados o como nos sentimos. Se dice, I am hungry. Okay? Y luego para nacionalidades. Como por ejemplo. They are Salvadorian. Y para colores. The eyes are blue. Okay? ¿Quiere claro eso? Yes? Okay. Good. If you want to copy. Si quieren copiar. Okay? Les doy dos minutos para que puedan copiar. If you have questions, las pueden hacer en el chat. You can do the questions on the chat. Okay? 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 Ok, very good. Ok, thank you, thank you. So we're going to continue, ok? We're going to continue with this, ok? Una de las cosas que nos vamos a enfocar ahora es en occupations, feelings and states, ok? Que son ocupaciones o estados, ok? De cómo nos sentimos a veces, ok? Very good. So we're going to go right now, ok? Right now I'm going to read some occupations y luego vamos a hacer otra actividad, ok? Ok, así que todos sin quitar el micrófono, solo repitan después de mí, ok? Teacher. 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 Ajá. Accountant. 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 Ajá. Accountant. Doctor. Doctor. Engineer. Engineer. Secretary. Secretary. Truck. Driver. Truck. Driver. Technician. Signician. Supervisor. Supervisor. Maintenance. Ok. Maintenance. Maintenance. Ok. Maintenance. Very good. Let's go back. Teacher. Accountant. Ok. Doctor. Engineer. Secretary. Truck Driver. Technician. Supervisor. Maintenance. Ok. One more time. Teacher. Accountant. Doctor. Engineer. Secretary. Truck Driver. Technician. Supervisor. Maintenance. Ok. Very good. Ok. Si hay alguna palabra que no saben que significa lo pueden poner en el chat y ahorita se los aclaramos. Ok. You can put it in the chat. If there's an occupation you don't know. Ajá. Ok. Accountant. Accountant. Significa contador. Ok. Accountant. Contador. Maintenance. Persona de mantenimiento. Ok. En este caso nosotros le llamamos de limpieza pero en realidad es mantenimiento. Maintenance. Ok. Very good. Ok. Only accountant. Maintenance. That's it. Ok. Accountant. Contador. Maintenance. Mantenimiento. Ok. That's it. Podemos seguir. Yes. Ok. Very good. Ok. Para la siguiente actividad es eso. Tienen que buscar esas palabras. Ok. Esas mismas palabras. Eh. Les van a buscar en ese. Pero. Necesito que le tomen ahí. Screenshot. A la. A la pantalla. Para que puedan saber qué es lo que van a buscar. Ok. Eh. Y luego yo lo voy a dividir en grupos. Ok. Lo voy a poner en. Eh. Bueno. En parejas lo voy a poner. Le voy a dar permiso de. De poder. Eh. De poder compartir. Compartir la pantalla. Y ahí van a encontrar. Van. Se van a. Quebrar un poquito la cabeza. ¿Verdad? Unos cinco minutos. Encontrando. Esas mismas palabras. Ok. ¿Queda entendido? Sí. Y ustedes. Ahorita. Le di. Ahorita. Algunos. Le di acceso. Para que puedan compartir pantalla. Que tal vez. No todo. O sea. Solo uno. Va a poder compartir la pantalla. Ok. Entonces. Eh. Y también. Eh. Si se fijan. Sus. Tienen una cosita. Que tiene como un. Como un lapicero. Entonces. Ahí van a poder. Perdón. Perdón. Ahorita no pueden compartir. Ok. Eh. Entonces. Ahí van a poder. Eh. Van a poder. Eh. Subrayar. Estas cosas. Ok. Así que. Ahorita voy a hacer. Voy a crear los grupos. Permítame. Las parejas. Somos. Ok. Serían. Nueve parejas. Van a tener cinco minutos. Para poder. Eh. Para poder entrar. Ok. Ahorita voy a volver a compartir. La PowerPoint. Para que puedan. Copiar. El screen. Ok. Pueden ver de nuevo la PowerPoint. Sí. 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 Espera. Ahorita estoy buscando. La. Ahorita solo copien. No. En la. En la. En la. En la. No. No. Sí. Este. Ahí está. Ok. Listo. Ok. Ahorita voy a dejar de compartir. Voy a mandarlos a los grupos. Y ya ustedes van a poder compartir con su pareja. Perdón. Ok. Ahí les va a llegar una invitación. Le dan share. Y lo va a pasar a otro cuarto donde van a estar con su pareja. Y van a poder compartir y buscar las palabras. Ok. verónica no le llegó invitación. Verónica no le llegó invitación. Ok. Lo he recibido Ok, ahorita quiero ver si la puedo Cuando me la envíe solo le doy a entrar Sí, ahorita la voy a cambiar, permítame Ahora Le salió, ok Ok, ¿quién va a compartir pantalla? Que la comparta mi compañero, no sé Con quién me puso, no había el nombre Henry Con qué rato que la comparta Henry Pero yo no veo a mi compañero No lo veo No No está con Adrián Permítame entonces Ok, gracias Le volvió a llegar la invitación, no Ok, gracias No le salió, ¿verdad? La invitación No, no me sale, es la invitación Ok, y Henry tampoco Vamos ¿Te sale algo, Henry? Sí Ok, acepta la invitación Solo Verónica, no sé por qué no le apareció nada No me apareció Ok Estoy Solo no Sí, Manuel, perdón Es que Verónica no se pudo Por alguna razón no se pudo, no pudo entrar Ahorita yo le voy a transferir a otro grupo Vale, gracias Gracias Ahí está Le volvió a mandar la invitación Bueno, bueno, sí, ya sé cómo vamos a hacer Buen trabajo Hola Buen trabajo, buen trabajo Así van, así Gracias Ahorita vamos a terminar Javier, ¿Javier? ¿Pasó algo, Javier? Ahori y Javier, ¿terminaron? Sí, con Wilfredo Ok Ok, ok Wilfredo, ajá No, aún no Tuve problemas con la sesión Me sacó Y estaba con quién, perdón Con Georgina Ah, ok Ahorita lo paso Pero tuvimos problemas con copiar la pantalla Ah, ¿querían copiar la pantalla? Sí Ahorita le voy a dar el share, permítame ¿Ahora? Uy, sí Ahorita lo voy a cambiar Bueno, aunque creo que la mayoría ya Está terminando ¿Félix, terminó? Félix, terminó No, teacher Es que me dio problema la sopa de letras No la pude evitar Oh, no la pudieron copiar Perdón Ok, ahorita lo comparto Para que puedan tomar el share ¿Ahora? Yo y sí Ok Entonces ahorita lo transfiero con su grupo ¿Con quién está Félix? Ah, botón de volumen y bloquear Para tomar captura Félix estaba conmigo Pero no No pudimos Ah, ok Ahorita lo transfiero Entonces Bueno, quizás voy a cerrar la sesión Porque estamos teniendo bastantes problemas No hay ningún problema Igual Solo era como una media actividad No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema A ver ¿Qué me entendés? A ver A ver A ver Lo tome al mismo tiempo Sí 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 Sí, lo que pasa es que muchos tuvieron problemas, así que, bueno, solo era como para que medio ahí conocieran todavía los, no se preocupe, la actividad ahorita ya va a terminar, entonces, si no pudieron, no se preocupen, ahorita solo le pueden tomar como el screenshot y lo pueden hacer ustedes después de la clase, no hay ningún problema. Perfecto. Ok, gracias. Ok, vamos a esperar que los demás vengan, creo que ya están en la mayoría. Ok, ya están todos. Ok, welcome back. Ok, so we're going to go over the vocabulary again, ok? Ok, ok, pueden coger unos tres, ok, para que puedan hacer la pronunciación, ok? Let me see, maybe, Yesenia? ¿Y yo por qué? Ok. ¿Qué debemos decirles? Solo por un chat, teacher, accountant. Doctor, doctor, engineer, secretary, truck driver, technician, supervisor, maintenance. Maintenance, very good, nice, ok. ¿Quién va de regreso, ok? ¿Puedes coger alguien más, Yesenia? Ok, Aurelena. Ok, Aurelena. Teacher, accountant, doctor, engineer, secretary, truck driver, technician, supervisor, maintenance. Very good, ok. One more person, Aurelena. What? Hay quien más, una persona más. Ok, ok. Give me the name. Javier, Javier. Javier, ok, Javier. Ok, teachers. ¿Me escucha? Yes, go ahead. Teacher, accountant, doctor, engineer, secretary, truck driver, technician. Ese no sé cómo se pronuncia. Technician. Technician. Supervisor. Supervisor. Maintaining. Maintaining. Very good. Thank you very much. Ok. 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 Así que veo que todo ya se puede en las palabras, ok. Esas son ocupaciones que vamos a combinar con el verbo to be today, ok. Pero eso va a ir después. Don't worry about it, ok. A esto le pueden tomar un screenshot porque la vamos a ocupar después. Estas palabras. Pueden tomarle una captura de pantalla. Screenshot. Ok. All right. Luego tenemos, después de eso tenemos feelings, ok. Sentimientos o estados, ok. A veces de cómo nos sentimos. Ahorita no vamos a ver muchos porque son un montón, pero quizás los más comunes. Por ejemplo, este. Happy. Ok. Happy. Sad. Pasa a veces, vea, que nos ponemos tristes. We're sad. Hungry. Todo el tiempo tenemos hambre. Hungry. Yes. Ok. Very good. Más en la cuarentena, ¿verdad? Tenemos mucha hambre. So, hungry. Luego tenemos cold. Que tenemos frío. Cold. Surprise. Sorprendido. Surprise. Angry. Nos pasa también a veces. Angry. Enojados. Ok. Very good. Y eso sería. Ok. Again. Happy. Happy. Sad. Hungry. Que tenemos hambre. Cold. Surprised. Angry. Ok. One more time. Happy. Sad. Hungry. Cold. Surprise. Angry. Ok. Alright. So, very good. Ahora sí, vamos a entrar en la gramática del verbo to be. ¿Cómo lo combinamos? Ok. En este caso, es súper fácil. Ok. En toda la gramática o en las estructuras, tenemos esta forma. Y se las puse así, para que veamos cómo funciona de forma singular y cómo funciona de forma plural. Ok. Por ejemplo, en el verbo to be affirmative, tenemos el subject, verbo to be, el artículo, que es lo de Anne y Anne, lo que estábamos estudiando, y luego el complemento, que vamos a poner una de las palabras, que son las ocupaciones. Por ejemplo aquí, I am a teacher, he is a teacher, she is an architect, or it is an architect. Esta sería la combinación, subject, verbo to be, el artículo, y luego el complemento. Ok. Pero esto funciona así, para las ocupaciones. Cuando hablemos de feelings y states, como por ejemplo, ya no vamos a ocupar el artículo, solo vamos a decir, I am happy. He is sad. She is cold. Ok. Ahí ya no vamos a ocupar el artículo, esto solo vamos a ocupar con las ocupaciones. Ok. ¿Queda clara esa parte? Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Y luego tenemos los sujetos que son de plural. Por ejemplo, el you, they, we, you. Ese es, como les decía, se repite dos veces, porque una forma es singular y el otro es plural. Entonces aquí se combina el they, we, you, are con el verbo to be. Y luego la palabra generalmente va a llevar una S porque es plural. Teachers. They are teachers. They are architects. Architects. Ok. El plural siempre va a llevar una S al final. Ok. Entonces, ya no, y si se ven y si se fijan, no lleva el artículo en este caso. Ok. ¿Preguntas? No? No questions? Ok. Very good. Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a la siguiente parte. Que también esos subjects tienen contracciones, ok. Bueno, no se llaman contracciones porque contracciones son de las desembarazadas, contractions. Se llaman a pocos veces, ok. Entonces, en el español, entonces el I y el am se dice I'm, I'm, el I, I y am, I'm, you, are, you're, he is, he's, she is, she's, it is, it's, you are, you're, we are, we're, and they are, there. ¿Por qué ocupamos las contractions en English? Una, se ocupan, las dos formas son correctas. Usted puede decir I am a teacher or I am a teacher. Ok. Las dos formas están correctas, pero para hablar generalmente se ocupan más las contractions. Ok. Alright. So, again, hoy voy a escoger a alguien más. Los hombres casi no han participado ahora. Wilfredo. Puede leerme esta contracción, esta contraction. I'm, you're, he is, she is, it's, you're, we're, they're, they're, very good. Thank you Wilfredo, ok. ¿Alguien más? Jesús. I'm, Jesús, ok. Yes, sit. Ok. I'm hola, hola yes I'm yes I'm your I'm your his she's its your we're their very good, thank you ok alguien más Jesús escoja a una persona más que no haya participado somebody that hasn't participated Luis Luis Calero Luis Calero hola Luis, can you repeat? yes I'm you're she he is es que me está she's ok it's your where there very good ok muy bien ok ahora lo que vamos a hacer con las ocupaciones van a generar van a ocupar todos los subjects y van a escribir oraciones en el chat ok por ejemplo ahorita con I necesito que lo combine el I el verbo to be el article y una ocupación ok quiero que todos escriban ahorita ok I am a teacher very good thank you Yesenia ok I am a student Felix very good I am a secretary I am a student I am a doctor thank you ok I am a truck driver I am a secretary nice ok I am a lawyer I am a singer ok le falto el A I am a singer I'm a teacher very good ok nice ahora con el I con el I ahora con el verbo to be you're a doctor ok ahora con el verbo perdón con el subject he subject he he is a doctor he is a student he is a doctor very good he is a driver he is an engineer nice very good he is a supervisor he is ok he is a teacher thank you he is a student nice very good ok ok no se les olvide ok agregar el subject ok ahora ok ahora vamos a ocupar uno de los lugares acuérdense plural va a llevar la S y ya no va a llevar el artículo por ejemplo si yo digo we we are teachers thank you we are students están agregando el final y no lleva artículo very good nice very good we are students we are students we are students we are we are engineers acuérdense que va a llevar la S al final ok va a llevar la S al final ok nice we are accountants we are acuérdense que en la forma en la forma plural que son you we y they no vamos a llevar el artículo ok ya el A y el A no solo es para singular we are doctors very good nice ok we are supervisors nice 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 ok nice ok queda queda alguna duda con esto del verb to be en afirmativo questions no 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 everything clear ok ok very good ok no hay preguntas todo bien ok good y entonces ahora ya podemos ocupar el verb to be en afirmativo y en la otra forma que es el negativo ok y eso es súper fácil lo único que le vamos a hacer es agregar un not ok por ejemplo aquí tengo el subject el verb to be el not el artículo y luego el complemento cuando ocupo hi i he she or it por ejemplo i am not a teacher he is not a teacher she is not an architect it is not an architect ok y luego tenemos abajo la forma plural el subject verb to be not y el complemento por ejemplo tenemos we they are you are not teacher ok vamos a agregar nada más el not eso es todo ok lo pueden copiar pueden tomar screenshots si tienen un poquito de duda con la estructura ok good ya vamos a revisar Henry ok ahorita vamos a revisar ya voy a volver a pasar lista ya le aviso de acuerdo ok thank you ok preguntas con esto everything clear yes good puedo seguir yes ok thank you ok thank you thank you y luego también tenemos las contractions para esta forma por ejemplo el I am not se contracta I am not you are not you're not he is not he's not she is not she's not it is not it's not you are not you are not you are not we are not we're not they are not they're not ok very good ok a José Gómez José Gómez yes ok José can you can you repeat the contractions yeah I'm not you're not he's not she's not it's not you're not we're not and they're not very good ok thank you very much ok can you choose another person tell me José ah alguien más es Luis ok Luis Calero ok yes yes ok go ahead I'm not you're not he's not she's not it's not you're not we're not they're not very good very good ok yes ok nice very good and we have vamos we're not we're not okay Ana Marisol yes I'm not you're not she's sorry he's not she's not it's not you're not we're not they're not very good ok ok so ahora en el chat siempre con las ocupaciones van a poner en negativo ok van a ocupar ahora el verbo to be en negativo do the sentence she's not a dentist thank you Marlene ok I am not a doctor thank you you're not a doctor very good ok you're not a doctor nice Felix I'm not a nurse thank you Jordina she's not a teacher I am not a lawyer thank you very guys y veo que ustedes tienen un montón de vocabulario de ocupaciones very good nice good job ok very good y ahora están ocupando she's not a supervisor very good very good ok you're not y pueden ocupar los ahorita pueden ocupar el subject we y they cualquiera de los dos we or they ok we're not technicians thank you Alfredo we are not truck drivers Marlene you're not a doctor ok I'm not a truck driver ok pero con los subjects we y they ahora que son de forma plural acuérdense que que la palabra o la ocupación tienen que llevar la S al final y sin la sin la A acuérdense sin la A porque es es plural we're not students they're not supervisors very good nice nice they're not drivers good good very good very good ok all right bueno deja de compartir hasta ahorita tienen alguna pregunta con el verb to be affirmative verb to be negative no 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 todo todo claro hasta el momento ok very good para quedar claro cuando son por ejemplo D o en plural dijo que no se usaba el A no ok y la ocupación tiene que llevar esa al final ok listo por ejemplo aquí we are teachers they're not teachers si ocuparía los sujetos he is a teacher miren la diferencia se ocupa el A y la palabra no lleva S al final ok con esos subjects ok con I he she it va a ocupar el A y la ocupación sin la S y con we you y they si va a llevar la S al final ok todo ok no más preguntas hace el momento no ok ahora voy a volver a pasar lista ok por si me me salté alguno quiero ver Adrián present thank you Ana Marisol present thank you Mauri present thank you Claudia Carolina ok Cristina present Edwin present Elisa present thank you Felix present Georgina Ivonne present thank you Henry Vladimir present thank you Herbert Javier present teacher thank you Jesús Antonio present Alberto present ok Luis David present thank you Manuel Antonio present thank you Marlene present Verónica verónica del Carmen present Wilfredo present Yesenia present thank you ok vamos a seguir 20 ok ok todos tienen sus libros el student book si porque ahorita ahorita lo vamos a ocupar ok el student book ok le voy a enseñar qué actividad vamos a hacer primero y luego vamos a le voy a compartir la pantalla permítame un momento ok bueno eso quizás lo vamos a hacer juntos ok algún voluntario pueden ver la pantalla can you see the screen yes yes ok ok entonces quizás bueno quizás todos participemos en este caso aquí en la primera palabra de ocupaciones qué es lo que dice engineer engineer very good thank you ok number two role of program again I'm sorry role of program program oh yes thank you very much nice ok number three secretary secretary very good yes secretary this one truck driver truck driver very good number five supervisor 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 and number six maintenance 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 very good ok 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 ya esa parte la tienes lista ok ahora vamos a ir vamos a completar estos dos aquí con el verbo to be que corresponde y luego aquí por ejemplo aquí pueden inventarse nombres ok pueden poner el nombre de alguien y su apellido la ocupación la ocupación que van a poner y luego van a generar una oración en negativo ok eso sería en la página diez de su libro le voy a dar igual ahora traerles permiso para que puedan compartir pantalla y lo voy a dividir en parejas ok para que puedan trabajar si quedan alguna duda y voy a estar revisando quizás para esta actividad le voy a dar cinco minutos five minutes ok ahí les voy a dar la invitación de nuevo si ya les di chance de poder compartir pantallas ok acepten la invitación ok se llegó la invitación ¿Lisa? ¿Le llegó la invitación? ¿Claudia ¿Lisa? ok ¿Claudia ¿Le llegó la invitación? ¿Claudia? 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 ¿Hola? ¿Hola, Claudia? ¿Hola? No descargue esta cosa. Están descargando el manual. Está bien descargado, pero es... Ok, ok. Ok, ok, no se preocupen. La plataforma no está. Yo creo que ya le pueden dar click, no se ha descargado. No, no lo puedo abrir. La plataforma no está, profe. Ok, ok. Bueno, si quieren, para que puedan tomar captura de pantalla. De la actividad. Ah, ya abrió. Oh, ya abrió. Ahí está. Bueno, igual les voy a dar un poquito más de tiempo. Quizás les está pasando lo mismo a los demás. Ok. Ahí para que lo puedan bajar y luego compartimos las respuestas. En el... En la... En la main session, ok. En la sesión. En la otra. Ok. I am... Assembler. Assembler. ¿Qué? 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 Sí, puede ser. Ajá. Porque lleva el vocal, la vocal. Very good. Ok. Ok. Veamos. La siguiente me dice Michelle. Michelle Isaflor Manager. Ay, ese se lo va a bajar más largo. Un momento, pero... Tiene cuarenta y nueve páginas el que está imprimido. Ese es, sí. ¿Y qué página está? En la nueve. En la página nueve. El primero era... Ya la encontró. Estoy en... El primero es... Algo así. Engineer. Engineer. Creo que es el primero. La tercera... La segunda es la que... Podría ser... Para usarla en singular. Es... Carlos... Y... Quiero ver... Lucía. Podemos poner... Y en ocupación. Lucía elijo, ¿verdad? Sí. Le toca elegir Javier. Ocupación. Yo elegí dentista. No, esa fui yo. Bueno, pongámosle a Lucía que sea... De mantenimiento. Maintenance. Hola, Wilfredo. José. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Quizás a los otros todavía no han terminado. Vamos a darles unos dos o tres minutos más, ok? Ok. Thank you. ¿Preguntas con la actividad? Ok. ¿Todo fácil? ¿Les costó? No? ¿Todo estaba...? No. Ok. ¿Estaba fácil? Sí. Ok. 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 Vamos a ver dos minutos más. Audi, did you finish? Yes, we are finished. Ok, ok. Ya entonces los demás ya están viniendo, ok. Very good. Vamos a dar nada más unos dos minutos más a los demás. Ok. Thank you. Ok. Teacher, una consulta, ¿de dónde sabes el libro? Creo que se los mandaron por WhatsApp. Ah, pero si no, no se preocupen, después de la clase, yo se los puedo mandar, los puedo reenviar. Por favor. Para que lo puedan completar y porque de todos modos esos ejercicios son bien parecidos a la tarea que van a tener, entonces, para que se saquen buena nota. Bueno, voy a cerrar. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Alan. 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 A truck driver. Alan. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Very good. Thank you. Ok. Number two. Jaul is a secretary. no number two this one i i am assembler i am an assembler very good i am an assembler very good thank you um let me see michelle she is floor manager Michelle, she is floor manager. En este caso, Michelle is a floor manager. No, Michelle is not a floor manager. No, Michelle is a floor manager. No, Michelle is not. Ok. Vamos a aclarar una cosa que estoy viendo. Que aquí, Michelle, ya se sabe que es ella. Entonces, imaginariamente, Michelle es she. Entonces, lo voy a combinar con is. Ok, Michelle is a floor manager. Very good. My boss es una persona, es un hombre. My boss. My boss not mind. My boss is not. It's not. He's not. My boss mind. Yes, very good. My boss is not a maintenance. Very good. Nice, nice, nice. En este caso, number five. He's not floor manager. He's not floor manager. He's not floor manager. Yes. Very good. Very good. Ok. Now, let's see. Vamos a escoger a Yesenia. La última. Number six. Push. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Very good. Thank you. Nice. Manuel Antonio. Hola. Yo todavía no tenía el documento, entonces a esta parte no la terminamos. Pero si lo dijo de mí. I am a teacher. Ok. So aquí, name. Su nombre es Manuel Antonio. My name is Manuel Antonio. Occupation teacher. Ok. Y aquí, hacerlo negativo. I am not a teacher. I am not a teacher. Very good. Thank you, Manuel. Nice. Very good. Adrián. My name is Adrián Díaz. Occupación engineer. Negativo sería, I am not an engineer. Very good. I am not an engineer. Nice, Adrián. Ok. And Marlene. My name is Marlene. Occupation dentist. Ok. En negativo, I am not a dentist. Ok. I am not a dentist. Very good. Ok. En este caso, quiero que todos en el chat escriban su ocupación. Ok. Ocupando el verbo to be. Escriban su ocupación. Si apareció ahí, en las ocupaciones que estuvimos enseñando, pueden escribirlo. Ok. Ok. Ok, Manuel Antonio. I am a teacher. Nice. I am a salesperson. I am an engineer. Nice. I am a secretary. I am a receptionist. Nice. Ok. Nice, you guys. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Very good job. I am a business administrator. I am a business administrator. I am a supervisor. I am an IT support. Nice. Very good. I am a manager. Nice. Good job. I am an analyst. I am a business executive. Nice. Ok. Very good. Nice, you guys. Ok. 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 Now I can talk about what I do in my workplace and to save my occupation. It's that independently with occasional help y only with help. Si lo pueden hacer de forma independiente, independently, le ponen el chequecito. Ok. Para que podamos ir trabajando el libro. Very good. Si lo pueden imprimir, o sea, tal vez a no hora, pero mañana, ok, va a ser mucho más fácil. Ok. Preguntas en esta actividad, súper fácil, ¿verdad? Very easy. Very good. Nice. Ok. Ok. You guys are very intelligent. Son bien inteligentes. So we're gonna, so we're gonna continue. Ahora vamos a hacerlo más hablado, ok? Vamos, le voy a dar una conversación, siempre del libro, ok? Va a ser una conversación y en parejas la van a estar practicando, se van a, pueden turnarse y luego, tal vez no todos, pero algunos van a compartir su conversación, ok? So we're gonna start right now. Yeah. Bueno, para los que no tenían problemas con el libro, ahorita tal vez le voy a, para que puedan tomar un screenshot de la, de la, lo voy a compartir, y pueden tomar el screenshot, ya para mañana, ya creo que ya pueden, todos van a tener el libro, así que aquí está el screenshot, lo pueden tomar. ¿Ok? Pueden tomar el screenshot, y luego también está esto, que es también de completar, con el verbo to be, ok? Very good. Así que ahora lo voy a dejar, voy a parar, y lo voy a dividir en grupos, ok? Hoy van a trabajar con otra persona, ok? Continúo con la misma, acepten la invitación. Ok. 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 Gracias. Hola, Claudia. No tiene activado su micrófono, Cristina. Bienvenido, somos del marketing departamento. No, no soy. Soy del Equality departamento. Somos marketing managers. Sí, no somos del departamento, pero somos colegas. Thank you so much for the information. Hoy podemos como cambiar. Soy Mari. Soy Romero, entonces. Sí, yo soy Romeo. Romeo, ajá. Y soy Rodrigo. Ajá. Ok. Good morning. I am. Department book. We are college. We are college. Entonces, yes, we are from the… Diga la usted mejor. Diga la usted mejor. Mira, vaya. Dice así, mire. Yes, we are not from… O sea, como que no es de ese departamento. Yes, we are not from the same department boom. We are college. We are college. Thank you so much for the información. ah yes um did you finish lograron terminar todos yes no 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 sí creo que fue corto quizás les voy a dar otros dos minutos ok porque por la sesión eso porque qué le pasó se cerró ok three more minutes para que practiquen y luego lo llamo de nuevo ok acepten lo que tengo ok hola louis hello luego louis romeo y marie bueno me tocado rodrigo ahora no sé bueno good morning i am miss marie garcia i am the new secretary nice to meet you nice to meet you too i am mr romeo logos and they are mr rodrigo campos and mr luis perry hello auri manuel did you finish es que primero nos apareció notificación que ya no se acababa el tiempo pues pensamos que ya que había sido un error regresarnos a la sala ok ok pero ya habían practicado sí sí lo practicamos ok 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 bueno entonces igual sólo un minuto más les queda a los demás ok sí sí y y y y y y ¿Questions con el vocabulario? ¿Questions con el vocabulario? ¿Questions con el vocabulario? ¿Questions con el vocabulario? ¿Jesús terminó? ¿Sí? ¿Hola? ¿Jesús? ¿Hola Jesús? ¿Estás terminando? Ok. Creo que se le coge la pantalla porque la imagen se va a decir. Ah, creo que se trabó. Ok. Y a mí me pasó eso ya dos veces. Creo que es por la velocidad del internet. Sí, a veces pasa. Ok. Muy bien. Ok. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Oh, colegas. Colegas. Ok. We're going to... We are colegas. Colegas. We are colegas. Son colegas. Very good. Nice. Ok. So, everyone, welcome back. We're going to have a little practice. Ok. ¿Quién se quiere voluntariar para practicarlo conmigo? Para hacer el ensayo? And then we can... Me? Ok, Edwin. Ok, I'm going to share my screen, Edwin. Yeah. Rodrigo and Luis. Ok. Edwin. Ok. ¿Empiezo yo? No. Yeah, go ahead. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Manuel. Go ahead. ¿Te escojo? Ajá. Ah, va. Cristina. Cristina. Ok, Cristina. La primera que apareció. Ajá. What is? This one. Romero. Ah. Mari. Or you can do... Comenzamos desde el principio. Ok. Ok, Cristina. Do Mary. Then I'm going to do Romeo and Rodrigo. You can do it. Ok. Ok. Good morning. I am Miss Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Edwin. Welcome. We are from the marketing department. Oh, no, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Edwin. Edwin? Edwin? Oh, Mari. Thank you. Thank you so much for the information. Edwin. Edwin. We are from the site department. But we are colleagues. We are colleagues. Colleagues. Cristina. Thank you so much for the information. Very good. Okay, so Cristina, choose a person. Edwin, choose another person. And I will choose another person. Okay, Cristina. What? Marlene. Okay, Marlene. Edwin, choose another person. Javier. Okay. Marlene, Javier, and Wilfredo. Okay. Okay. I am Mari. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lois. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are, we are from the sub department because we are college. Thank you so much for the information. Thank you very much. Thank you very much. Good job, everyone. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Now, because of the time, for el tiempo, no vamos a poder hacer otro, okay? So, I'm going to choose another person. Veronica del Carmen, what would be the answer here? Rodrigo and Luis? Rodrigo and Luis, they are marketing managers. Our marketing managers. Very good. Okay. Felix? Romeo and Rodrigo, we are not from the sub department. Are, are, so it's a little better to be are. Romeo and Rodrigo are. Are from. Uh-huh. Are from the sub department. Yes, very good, Felix. Okay. And Manuel Antonio, number four. We are colleagues. We are colleagues. Very good. And Yesenia. They are in the same company. Very good. Very good. Okay. Nice. Y ahora vamos con la última actividad. Igual aquí lo van a completar con la forma plural. Y luego van a tener una conversación. Okay. Esta vez lo voy a poner en grupos de tres. I'm going to stop sharing. Groups of three. Just a moment. That's Christmas. I don't have a book. ¿Quién no tiene un libro? Who doesn't have a book? Me. Nice. Okay. I don't have a book. Okay. Don't worry. Porque algunos de ustedes sí tienen un libro. Entonces, por eso lo voy a poner en grupos de tres. Okay. Okay. So don't worry. Okay. Very good. Okay. Go to your break room. Okay. 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 Gracias. 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 ¿Cómo está abajo? Ese al final. Sí, sí, ese al final. Aquí sería You are not también. Tú el uno eres. You are. You are not. Sí, sí. Superviper. ¿Cuál es la S al final? Como de los dos es. We are Irene. We are Irene. Entonces, solo así. We are Carla and Sandra. We are. Bueno, y de ahí la. No, I am Felix. Yesenia, dígala. ¿Cómo realizaron la parte del libro? Ah, ese. Ay, no era receso. Estaba poniendo primero. Ay, yo pensé que era receso. Terminaron. Ay, no sé. No tenemos el libro. No tenemos el libro. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que puedan darle screenshot. Ok. Ahí está. Ay, qué malo. Ay, digo, qué bueno. Gracias. Ahí está. ¿Ya le tomaron screenshot? No, ahorita, ahorita. Yes. Ok, y a esa parte que es la conversación que van a tener que crear ahí, que es similar a la que estaba anteriormente, que es esta. Yes. Ok. Ok. Ok, ahora sí. Gracias. Ok, welcome. You're welcome. Vaya, chicos. No, ¿y por qué me quedo? Carla en Sandra. We are not. Sería así. We are not Carla en Sandra. Sería así. No, pero al final, pero al final solo lo termina. Solo es que lo que pasa es que dice, voy a Carla en Sandra. Sí, pero. Pero entonces quizás, y si ocupamos el no, quiero ver. Pero es como, we are, ahí solo es el verbo to be. No entiendo. No entiendo. Entonces es, we are, we are, we are Carla. Carla en Sandra, ¿sí? No. No, es. No. Está buena esa oración, pero ahí solo sería el verbo to be, que sería we are Carla en Sandra. El not tendría que aparecer ahí que dice not. Así como en la segunda. Para la tercera. Ok, gracias. Gracias, teacher. Entonces vamos en la sexta. Sería igual, ¿verdad? They are Miss Herrera and Miss Mejía. Sí. Sí. Le pongamos, I am North. Sí, puede ser. I am North. Y no sé si, no sé si hay que poner otras. Y en el B. No sé qué se pone en el B. Pero ahí, en el B, teacher. Ok. Podríamos poner, podríamos poner como, Como, ahí, o nos equivocamos y en el anterior tendríamos que poner, Really, I am doctor, too. Sí. Ajá. Puede poner, I am a nurse, I am a doctor, too. Y ahí se le pueden, así como, Ok, thank you, bye-bye. Se despiden. Ah, ok. Ya se. Ah, ok. Ya como una despedida, digamos. Ok. Sería, ok. Ok, thank you. Ok, thank you. Bye. A ver si me acuerdo cómo se escribe. Bye, see you later. Uh-huh. Yes, like that. Ok, but that's a ton of, ok, thank you. Un momento. Hello, my son. Nice to meet you. Aquí puede ser la despedida, como, Ok, bye. Ok. Ok, bye. En ese sentido. Sí, sí, yo, so. Ok. Ahí, aquí le pondríamos. Ok. Ok, see you. Nice. Bye. Gracias. Gracias. Welcome back. Welcome to the main session. Thank you. We're ready. Okay. Did you finish? Yes. Yes. Okay. We're just going to review the answers. Only ten more minutes. So let's check. Okay. Can you see the screen? Yes. Okay. Javier Mendoza. Hello, Javier. Yes. 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 They are. Uh-huh. Receptionist. Receptionist. Very good. Nice. Nice, Javier. Okay. Jesus de Leon. Jesus. Hola. Uh-huh. You? Hola, hola, si? Uh-huh. Si? Hola. Uh-huh. Uh-huh. You are not supervisor. My supervisor. Yes. Very good, Jesus. Georgina, number three. Susan and Marcos are not colleagues. Very good. Yes. Okay. Luis Calero, number four. Si, si. Ahorita, ahorita. Esta pantallita. We are accountants. Very good. Nice. Okay. Veronica. Number five. Seria, we are Carla and Sandra. Very good. Yes. Okay. Henry. They are Mr. Herrero and Mr. Mejilla. Very good. Nice. Okay. Nice. Guys. Ahora solo con un grupo que se voluntaria si terminaron la conversación para poderla hacer. Okay. One group. No quieren. Okay. Um. Quiero ver. I'm stopping. Chuchu. Okay. Who was it? Quien dijo yo? Auri. No. Choose Ju. Oh, I'm going to choose. Okay. Thank you. Okay. I'm going to choose the group of Adrián, Auri, and Georgina. Sorry. There you go. Okay. Here you go. Okay. 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 All right. All right. Um. Hello. I am Auri. Okay. Hi. Nice to meet you. We are Georgina and Adrián. Adrián. We are doctors. Okay. We are doctors. Okay. Okay. We are doctors. Really? I'm a nurse. Okay. See you later. Okay. Dance. Okay. Very good. Nice. Good job. Okay. See you later. Thank you. Very good. Okay. And. Por el tiempo. Que ya no podemos seguir a más. Okay. Otro. But very good. Okay. Todos pusieron un montón de su parte. Very good for this class. Solo voy a pasar una vez más la lista. Okay. Antes de retirarnos. Igual. Si escuchan su nombre. Por favor. Me avisan. Okay. Present. Okay. Vamos a comenzar con Adrián. Ernesto. Present. Okay. Ana Marisol. Present. Auri. Present. Thank you. Gaudia Carolina Casanea. Cristina. Present. Edwin. Present. Elisa. Present. Felix. Present. Georgina. Present. Henry. Present. Herbert. Javier. Present. Thank you. Jesus. Present. Thank you. Thank you. Luis David. Present. Manuel. Present. Present. Marlene. Present. Verónica. Present. Wilfredo. Present. Desenia. Desenia. Present. Very good. Okay. Y antes de terminar. Si alguno de ustedes quieren compartir. ¿Qué aprendieron ahora? What did you learn today? My name. Okay. Yes. I heard you. Very good. Okay. Alguien más. Si quieres compartir. Alguien más. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Subjects. Subjects. Occupation. Occupation. And. Verbo to be Verbo to be, ok ¿Qué más? Feelings Contractions Answers Answers, very good, nice Ok, very good, ok, so Let me see Auri, Auri quería hablar, ok Feelings Ok, very good, nice feelings Ok, Auri Can you tell me your occupation? Can you tell me your occupation? I am Marketing A marketing Oh, so I have a bachelor In marketing, ok Ok, very good Marlene Tell me I am a student I am a student, very good Felix, tell me I am doctor I am a doctor Ok, Felix, very good Verónica Hey, no sé cómo se dice Analisa Incorporación Perdón Oh, Corporation Analyst Ah, Corporation Analyst Very good Edwin Ah, ah I'm sorry, sorry I am an analyst department Oh, ok, very good Thank you Thanks, ok Edwin Tell me Edwin Edwin Hello, Edwin I am a business company Ok, very good Ok, business administrator Ok, Ana Tell me What are you? I'm a receptionist Thank you Ok, very good Javier I am Bucinez Administrator Ok, business administrator Very good Manuel What are you doing in marketing? Nice Elisa I am Oficio varios Oh, ok I am Ok Very good You can say like maintenance It could be something like that Very good Nice Wilfredo I am Engineer Thank you Cristina I am Secretary Nice Georgina I am Psychology Nice Psychologist Henry I am Supervisor Oh, a supervisor Supervisor Very good Very good Ok Do you have questions? Tienen alguna pregunta Of today's topic? No? No Ok Si pueden ir a hacer la tarea ahorita Porque tienen el tema fresco Vayan ahorita Van a sacar una buena nota Ok If not Haganla la masa Dar mañana en la mañana I will be seeing you tomorrow Ok Lo voy a ver mañana Solo a Adrián Si se puede quedar Unos minutitos Perfecto T-Share Ajá La tarea está en En la plataforma En la plataforma Ok Thank you Ok Bye bye Have a good night Bye Good night Good night Good night Good night Permíteme Adrián Ok, perfecto Ok, Adrián Bueno, mucho gusto Mi nombre es Mario Pérez Entonces, pues voy a ser su maestro Va ahí por un mes Al menos Y pues, no sé si tendría algún comentario Acerca de la clase O No sé Algo que usted quiera opinar Acerca de la clase, de lo que quiera hacer Ahorita Me puede decir Bueno, sí Puedo opinar de la clase La verdad me gusta lo interactivo de la clase Creo que es una forma muy buena de practicar Para los que somos principiantes Creo en esta parte de inglés Sí, lo que tal vez siento un poco complicado Es la parte de la plataforma Buscar el libro No sé si los libros ahí son editables En la plataforma Para que uno pueda escribir La tarea Igualmente, no sé si hay alguna forma De que se vaya Que se vaya a editar En el momento que O tengo que descargar O imprimir No sé qué es lo que tengo que hacer Realmente Sí En este caso Creo que le dieron Como un acceso Ahorita Tal vez le puedo compartir De cómo más o menos van a verla Para que Le quede una idea Creo que le dieron Como su usuario Lo dieron Como un usuario Correcto Así Creo que aquí la puede ver ¿Verdad? Sí, puedo ver Es correcto Ajá Entonces vaya Aquí nada más Por ejemplo Aquí está la La sección 1 Usted le va a dar click Usted le va a dar click A esto De hecho aquí estoy Tengo O sea estoy En la conferencia Estaba en el teléfono Pero tenía la computadora abierta También Ah, ok, ok, ok Entonces puedo ir también Siguiendo Lo digamos En los pasos Ajá No sé por qué No me abra Ah, está lenta el internet Ok Y aquí está Entonces aquí Por ejemplo Está el video Está el video Correcto Ahí veo Si a usted le quedó Como alguna duda De la clase Lo puede ahí Medio revisar Digamos Se puede reforzar Ajá Y si Pues todo le quedó claro Entonces solo le da click A la siguiente parte Y aquí viene usted Completa Solo escoge Cuál es la forma correcta Veo que Ajá Se va completando Como por ejemplo Michelle No sé Michelle Is O Is Floor Manager Es verdad Ajá Entonces va a escoger Escoge esa Y le da el submit Y ya estuvo Se guardó Se completó La tarea Oh ya Ok Esa es como la parte Ajá Y ya después Ya tienen la tarea Dos Tarea tres Y así sucesivamente Pero la tarea Digamos La tarea La tarea Para presentar Mañana O durante la semana Es verdad Perdón No solo mañana Tienen No tienen hasta el viernes Para poderlas presentar Pero entre más rápido La dan mejor Porque como tienen El tema fresco Ah sí Está el tema fresco Exactamente Uno practica Ajá Correcto Ok No creo que Esa era mi duda Realmente la clase Me pareció más que espectacular Me gusta también Porque el grupo A pesar de que No sé si somos Creo que logré contar No sé si 12 o 15 Eso también ayuda A que todos participemos La participación Es importante Pero creo que Es muy bueno La verdad Y gracias Creo que vamos a tener Un buen maestro Que eso es lo importante Muchísimas gracias Pues entonces Bueno entonces Si ya no tienen más nada Que decir Pues ya no le quito Más su tiempo Y pues que pases Buenas noches Adrián Nos veo mañana Te agradezco Teacher Mario Muy amable Feliz noche Night Bueno aquí Solo nada más Un pequeño recordatorio Los requerimientos Que vamos a querer Para usted En la clase Que el nombre completo Al conectarse a la plataforma En el caso De oyentes Agregar la palabra Oyente Luego de su nombre Si se le pide Que tenga la cámara Encendida Durante toda la sesión Minimizar el sonido Ambiente Lo más posible La participación activa Luego la asistencia Es muy importante En este caso Porque Es el 100% De las clases La asistencia No solamente Se toma al estar presente Sino también Al cumplir con la clase Completa La asistencia Se toma en tres ocasiones A las 8, 9 Y 9.45 Se tomará como válida Al escuchar al participante Decir present O presente Y tener cámara encendida Las sesiones Uno a uno Están disponibles En este caso Se les va a notificar Con anticipación Que van a quedarse Después de la clase Si pueden Unos 10 minutos Y eso sí es De carácter obligatorio Asistir a estas sesiones Permisos No hay disponibles O al menos Desde nuestra parte Al menos que ustedes Se contacten Con inglés Por corporativo En el caso De alguna emergencia Luego las tareas Y evaluaciones Es necesario Obtener un 80% En promedio De tareas Y evaluaciones Para poder completar El curso Satisfactoriamente Las tareas Se encuentran En la plataforma Justo después De cada clase Todas las tareas De los temas Ya cubiertos Tienen que ser Completas Antes de cada viernes A la medianoche Ya que el registro Es enviado A Instaport Semanalmente La fecha límite Para terminar El examen O el midterm Es Bueno en ese caso Las fechas van a cambiar Las vamos a modificar También Esto El manual Puede ser descargado De la plataforma No se utiliza Material de terceros De ninguna sesión La plataforma Zoom El botón De silencio Siempre se necesita Cámara Chat Los break rooms Que ustedes accedan A los break rooms Y botón De ayuda En este caso Y nada más Recordar Que los Los temas En este caso Que se vieron Ahora En este caso Fue la combinación Del verbo To be The verb To be Affirmative And verb To be Negative Ok Ok So And then For the negative We only have to add The word Not Before After the verb To be That would be For both cases And also There are contractions Like I'm Your He's She's It's Your We're Their And also For We have contractions In the negative Form I'm Not You're Not He's Not It's Not You're Not We're Not And They're Not Ok Remember If you have Any questions You can write Them down In your Notebooks And you can Ask them In tomorrow's Class If you don't Have more Questions I'll be Seeing you Next Class Thank you Very Much Thank you Thank you Thank you